Sí, obviamente, la instalación de la obra de Colonia Roca, si bien entra en servicio ya hace 12 días que lo estamos probando, pero bueno, hoy estamos haciendo los últimos ensayos para, bueno, que la empresa entregue la obra y empezarla a operarla desde obras sanitarias. Tenemos entendido, como usted nos decía fuera del micrófono, ¿ya están insuflando agua a la red? Sí, 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 hace 12 días que se empezó a inyectar agua a la red y bueno, sin inconvenientes, gracias a Dios. Bueno, técnicamente, ¿qué es lo que se puede hablar? Esto es un ejemplar de, esto es una cisterna. Esto es una cisterna de un millón de litros donde el municipio hizo tres perforaciones que se bombea esa agua de las perforaciones a la cisterna y acá en la cisterna se rebombea, se clora obviamente, y se rebombea inyectando ya directamente a la red. ¿Esto tiene como consecuencia una mejora en el servicio en cuanto a la presión de agua? Sí, sí, esto va a reforzar lo que teníamos, ¿no? Ya lo que es el agua potable que inyecta la planta y las perforaciones que ya tenía el EDOS y bueno, preparándonos ya para el verano, ¿no? Para mejorar el servicio en verano sobre todo, que es donde siempre nos, donde más nos castiga. Seguro. Técnicamente, cuéntenos cómo es el sistema de bombeo, esto está utilizando bombas, ¿cómo trabaja? Sí, tenemos en las perforaciones bombas de 250 metros cúbicos hora y acá en la cisterna también tenemos cuatro bombas que inyectan a la red. Hasta ahora estamos operando con una sola bomba, las otras quedan en BACAT, pero tenemos la posibilidad de llegar a trabajar con dos y tres bombas inyectando a la red. ¿Todo el tiempo están trabajando? Sí, 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 las 24 horas. Es un servicio de 24 horas, igual que las perforaciones que tiene el EDOS y la planta, obviamente. Ingeniero, cuéntenos un poco de las estructuras de la red de agua potable, de los barrios, ¿van a soportar, digamos, esta carga, esta presión nueva? Sí, casualmente ahora está personal del EDOS recorriendo todas las instalaciones, tomando presiones en distintos puntos y como ahora estamos haciendo un simulacro de corte de energía, se corta la energía a la cisterna, por lo tanto se corta la inyección de agua potable que está inyectando Colonia Roca durante media hora, entonces tomamos presión antes y después del corte. Para ver las variaciones de presión, entonces, bueno, con eso nos permite hacer un mejor manejo de las válvulas reguladoras. ¿Con qué presión están trabajando en la red? Estamos en un kilo 500, en algunos puntos, dos kilos. ¿Notamos que hay un módulo ahí de control en la parte posterior, en la parte frontal? Sí, tenemos un sistema automático, un lazo entre las perforaciones y la cisterna, que controlan las perforaciones que entran y salen de servicio en función del nivel de llenado de la cisterna. ¡Gracias! Gracias.